Baruch atar Adonai, Elohim, Merakolam, Shehachol, Nihiyad, Bilbaro. Shalom, shalom a todos en esta mañana. Estamos ya en la víspera de Yom Kippur, que va a ser el sábado por la noche yendo al domingo, día de expiación. Pero es fascinante, estamos continuando con nuestro estudio del Libro de los Jueces. Estamos en el capítulo 13 y vamos a dar lectura del capítulo 13 entero y luego estar comentando, como es la tradición que estamos haciendo, leer el capítulo y luego comentar sobre ella, versículo por versículo, para que tengamos una mejor comprensión de cada pasaje. Y quiero recordarles a aquellos que están mirando, que ya nos acercamos al fin del mes y nuestro presupuesto ya está en gran necesidad. Por favor, si pueden en este momento hacer una sede acá a Los Caminos de Israel, se lo agradezco. Ahí abajo, aquí abajo está el lugar donde usted puede hacer su contribución a Los Caminos de Israel a través de paypal.me forward slash Los Caminos de Israel o lo puede enviar directamente a la cuenta de los Caminos de Israel enviándolo a rabbiotero.com o al teléfono 786-306-8211 por medio del programa de ZELI. Le agradezco a cada uno de ustedes que han contribuido el mes pasado, aún en esta semana también, y de verdad necesitamos su apoyo. Bueno, vamos a ir directamente a la porción del capítulo 13 de Shoftim, en la cual comenzamos a leer del verso 1 hasta el verso 25. Y vamos a ver acerca de la estéril, que en sí, algo interesante, que pasaron 40 años del periodo del comienzo de Samson, que es el próximo juez que vamos a estar viendo, continuando durante los días de Elía el sacerdote. Y había un hombre que era Manoah, la esposa de Hatzalaponí, de la tribu de Yehudá, como leemos en 1 de Crónica, capítulo 4, verso 3. Es decir, el nombre es construido por dos partes, Penah Zal, que ella reconoce el ángel. En Génesis capítulo 19, verso 8, que eran los ángeles que fue con Lot. Ed Yosef sugiere que la palabra Zal, lo que es Zal y Lamed, que significa sombra, la indica el ángel que no tenía una permanente forma corporal, era como una sombra, o el ángel de la sombra. El ángel vino a ella para hacer paz entre ella y su esposo, y la cual ella estaba culpándole a él por no tener hijos. Y el ángel tuvo que informarle a ella que era ella que estaba estéril, no el hombre. Y por lo tanto, esto se menciona en el verso 3, y el propósito del ángel era para traer paz entre marido y mujer. Y es importante que esto lo vemos también acá, que esto es siempre un problema entre marido y mujer, cuando no hay hijos o hijas que nacen de la relación, y por lo tanto es omitido esto que es su esposo en el verso 7. Pero vamos a ver esto más adelante, después de la lectura. Ahora, verso 1, los hijos de Israel continuaron haciendo lo que desagradó al Señor, y el Señor los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Recuérdese que este es un partón que leemos por todo el libro de los jueces, que Israel comienza a hacer lo malo ante Dios, que desagrada a Dios, y Dios luego lo entrega a lo que es a sus enemigos, a ser afligido, a ser castigado y sorondeado, y como resultado claman a Dios. Verso 2, y había un hombre de Sorá, de la familia de los Danitas, que se llamaba Manoa, recuerda el artigo de Dan, donde la esposa era el artigo de Yehudá, y su mujer era estéril y no había dado a luz. Entonces, es normal dentro de las parejas judías que hayan frutificación de su relación, que haya hijos y hijas. Por lo menos, según las harajas, deben de tener por lo menos un varón y una hembra, o alguno dice, por lo menos un varón y una hembra, y alguno soñada en el tercero. Dos a tres hijos en cada familia, lo mínimo para cumplir el mandamiento de ser frutífero y multiplicar. Y el ángel del Señor le apareció a la mujer y le dijo, He aquí ahora eres estéril y no has dado a luz, concibirás y darás a luz un hijo. Y por lo tanto, tengan cuidado ahora y no beban vino ni bebidas fuertes, ni coman ninguna cosa inmunda, porque concibirás y darás a luz a un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el muchacho será nazareo para Dios desde el vientre y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Noten que es un hijo especial, con ciertas dietas que el ángel del Eterno le dio a la mujer. Y vino la mujer y dijo a su marido diciendo, Un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como de un ángel de Dios, muy imponente. Y no le pregunté de dónde era, ni su nombre, y él no me lo dijo. Y él me dijo, He aquí que concibirás y darás a luz un hijo. Y ahora no bebáis ni sida, ni comáis cosa inmunda. Es decir, cosa no casher. Porque el muchacho será nazareo para Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Vamos a ver lo que significa nazareo dentro de este contexto y qué leyes le aplicaba. Y dice, Y Manoah suplicó al Señor y dijo, Por favor, oh Señor, el varón de Dios que tú enviaste, venga ahora otra vez a nosotros y nos enseñe lo que debemos de hacer con el niño que nacerá. Y dice, Danos instrucción. Danos comprensión de qué es lo que hemos de hacer. Y Dios escuchó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió a la mujer, no volvió a Manoah, a la mujer que estaba asantada en el campo. Y Manoah su marido no estaba con ella. Eso claramente estaba en un campo abierto. Eso no hay ningún problema de lo que se llama Yehud. Estar a solas con un hombre que no conocía, aunque era un ángel. Estaba en el campo, en lo que es campo abierto. Y Dios escuchó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió a la mujer que estaba sentada en el campo. Y Manoah su marido no estaba con ella. Y la mujer se apresuró y corrió y contó a su marido. Y ella le dijo, He aquí, se me apareció el hombre que vino a mí aquel día. Y Manoah se levantó y fue tras la mujer, acercándose al hombre y le dijo, Eres tú el hombre que habló con la mujer. Y él le dijo, Yo soy. Y Manoah le dijo, Ahora saldrán a luz tus palabras. ¿Cuál será la norma para el muchacho y sus acciones? Y el ángel del Señor dijo a Manoah, La mujer tendrá cuidado de todo lo que he dicho a la mujer. Y de todo lo que sale de la vid no comerá. Es decir, no solamente vino, sino cualquier cosa, dátiles, uvas, sida, cualquier cosa que poseía lo que era el vino. Y no comerá ninguna cosa inmunda. Todo lo que yo te mandé lo observará. Y Manoah dijo al ángel del Señor, Déjamos acogerte ahora y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor dijo a Manoah, Si me acoges, no comeré de tu pan. Y si ofrecéis al holocausto, lo ofrecerás al Señor. Porque Manoah no sabía que era un ángel del Señor. Parecía un nombre cualquiera. No parecía como un mensajero de que Dios había enviado. Y Manoah dijo al ángel del Señor, ¿Cuál es tu nombre para que cuando venga tu palabra te orremos? Y el ángel del Señor le dijo, ¿Por qué ahora preguntas por mi nombre si está oculto? Y Manoah tomó el cabrito y ofrenda y ofreció sobre la roca del Eterno. Y el ángel hizo maravillas y Manoah y su esposa miraban. Y aconteció que cuando llamaba subió del altar hacia el cielo y el ángel del Señor ascendió en las llamas del altar. Es decir, subió por medio de lo que es la llama. Es algo increíble. Y viendo Manoah y su mujer cayeron rostros en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a parecerse a Manoah y a su mujer. Y entonces Manoah supo que era un ángel del Señor. Pero su mujer le dijo, Si el Señor quisiera matarnos, no habrá recibido de nuestras manos holocausto, ni presente, ni nos habría mostrado todas estas cosas. Y en este tiempo no nos dejaría oír cosas como estas. La mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. ¡Qué bonito! Que lo que sale del vientre de la mujer, que obedeció a Dios en todo lo que le mandó, fue bendecido por Dios y el niño creció. Y el verso 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a venir a él, hablando del niño, de vez en cuando en el campamento de Dan, entre Sorá y Estáol. Y vamos ahora en el próximo video a ir comentando sobre estos 25 versículos impactantes que acabamos de leer. El capítulo 13 del Libro de Jueces, donde vemos que en sí el ángel trajo paz entre marido y mujer, proveyendo el milagro de que la mujer estéril ya no fuera más estéril, sino que consumió a un hijo que habría de salvar al pueblo de Israel de las manos de los enemigos de los filisteos. Que así sea con los sordos y todas las familias de la casa de Israel, que Dios traiga paz entre marido y mujer, entre casas que están en turbulencias. Dios puede, si quiere. Si no quiere, pues, entonces otra cosa. Que el Eterno le bendiga a cada uno de ustedes, que lo bendiga con paz y shalom. Y recuerda que sea parte de los caminos de Israel. Shalom.